Y en los próximos dos años la Asamblea Legislativa deberá trabajar sin diputados suplentes luego que así lo decidiera la Sala de lo Constitucional en su más reciente resolución donde cuestiona su legitimidad. Que ahí se le fue la mano realmente a la sala porque para comenzar no era el tema que estaba siendo cuestionado sino que estaba siendo cuestionado la aprobación de los 900 millones. Es la primera reacción del diputado suplente del PDC, quien se encuentra molesto. Después que la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto su participación en la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa. La Sala argumenta que los suplentes carecen de legitimidad porque nadie votó por ellos y aún así toman decisiones en representación de la población. Jesús Grande, suplente de Gana, no se queda callado, cuestionando la legalidad de esta decisión. Que los 84 diputados suplentes no vamos a poder sustituir, y van a tener que hacer más presencia, esforzarse más con sus trabajos, no solamente territorialmente sino que también al interior de la Asamblea los diputados propietarios. La Asamblea no tendrá suplentes por los próximos dos años, hasta las elecciones de 2018, donde se deberá votar por cada uno de ellos. Eso también significa que los 84 propietarios están obligados a asistir a las comisiones de trabajo y a las sesiones plenarias. A regañadientes, los partidos políticos acatarán la sentencia, que es de obligatorio cumplimiento. Pero recuerdan que los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron electos con participación de 13 suplentes. Han emitido una serie de fallos en que se han blindado, según sus expresiones mismas, y que ellos están sobre todo poder terrenal. Si a la Sala no le gusta cómo se eligen, en todo caso debió emitir una sentencia con efectos al futuro. ¿De dónde vos podés sacar, por ejemplo, que la Sala determine que esto tiene efecto un año para atrás? Esto también significa un ahorro para la Asamblea, al menos por los próximos dos años, debido a que ya no se les pagara la suplencia a los diputados. Bien para el país y bien para la imagen de la Asamblea Legislativa por el tema de los viajes, porque si hay dos, tres diputados, un diputado puede estar afuera de un grupo parlamentario. Ahora los diputados tienen la tarea pendiente de reformar el código electoral para que también se puedan elegir a los suplentes. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. ¡Gracias!